Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De verdad, como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. De verdad, como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella es loca por Ramón Latino, se prende la pista bailando conmigo. En la romba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo a decirle nada. Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar.